Malditos hombres tienen sus marditas mujeres y empiezan a enamorar a uno, a mandarle mensaje a uno, pa' meter a uno en lío, coño. Odio a estos malditos hombres, si usted tiene su maldita mujer, a mí no me ando enamorando, coño. Toma, toma, dale, mero, rey, cero, carajo, ay, Dios. Cabaña, ¿qué es lo que dice ahí el encanto? Fuáquete, ay, Dios. Ay, mela, por favor, no le dé tanto. Siga agarrando, machoajano. Tienen sus marditos hombres, tienen sus marditas mujeres y empiezan a enamorar a uno, a mandarle mensaje a uno, pa' meter a uno en lío, coño. Increíble, pero real. Oh, che, llegó el malo, llegó el malo, llegó el malo, llegó el malo. Atención, hombre del mundo, más te vale que venga a ver este video porque hoy tú vas a saber cómo es que tu esposa, que tu pareja, que tu mujer sabe todo lo tuyo y donde quiera que tú andas metido. Atención, mis mujeres del mundo, esposas es sufridas, esposas es engañadas. Hoy vas a ver qué fácil es tú saber dónde ese arraca vaca, ese panse maco, ese gusta poco, anda metido con la otra. Mira esto, mira esto, mira esto, dice esta caballera aquí. Ay, que el marido tuyo me anda molestando, que usted de mujeres, que se yo qué, que es el marido de ustedes que andan llamando a uno y tirándole mensaje a uno pa' meterlo en problema. Pero lo que ella no sabía era que la mujer le estaba dando seguimiento y lo encontró saliendo de la cabaña y le entró a palo, la tumbó del motor y tuvo el hombre que salí corriendo a agarrarla. Le di una arrastrada por todas las calles, usted puede ver el nombre de la cabaña por si usted quiere ir pa' allá. A recibir su palo y su tabana, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. ¿Qué dice el público? Tú como esposa, saldrías tú a buscarle el marido tuyo, papá, a paliarle a la que se lo está comiendo, o a él que tú tienes que darle. Mira esto, y esto es real y le voy a montar la pura. Atención, grillitos, atención, amiga de los ajenos, atención, Ramonitas, que le encanta decir que no, que ustedes son blancas pa' lobo, es un curoso, real. Si ese hombre que te está llamando, que te está tirando, que te está hablando, a ti no te gusta, ¿por qué tú no lo bloqueas? Si ese hombre que anda tirándote el piropo, que sé yo qué, ¿por qué tú no lo pones en su puesto? ¿Por qué tú no bloqueas a ese hombre de tus redes sociales? No, tú no lo bloqueas porque a ti te gusta él. Mujer que no bloquea a un hombre porque al hombre le gusta. Mujer que deja que un hombre la esté enamorando, real, es porque algo por el tipo está sintiendo. Por eso es que yo no creo en mujeres. La mujer que viene donde a mí me dice, mira, ese tipo enamorándome las redes, ¿por qué tú me lo enseñas a mí en vez de bloquearlo? Grillo viejo, o es que él no te gusta. Si tú hubieras gustado, te quedas callada, real. Mujer que tira al hombre al medio porque no le gusta. Porque cuando al tipo le gusta se quedan calladitas y no le dicen nada al marido. Ahora, atención, 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 ponme el video ahí para que las mujeres vean qué fácil es agarrarle al marido y saber donde quiera que esté y esto lo venden baratísimo. Míralo ahí, mira. Ese es un GPS tan pequeñito que tú lo puedes poner en cualquier lugar del carro, en el bolsillo, en la cartera de él cuando esté durmiendo, en cualquier lado del motor tú lo puedes poner. Incluso tú le pones un poquito de pega y lo pegas de cualquier lado real. Y eso con el GPS, tu celular te va a decir en qué cabaña está en tal dirección. Usted nomás tiene que ir y esperar afuera que salga. Real, donde quiera que se meta tu marido, tú lo vas a encontrar con ese GPS que es chiquito. Lo venden en Amazon, lo venden en eBay, lo venden en ToyMine, lo venden a Tenentito, lo venden. Eso es baratísimo. Creo que cuesta como 15 dólares real. Y te quita de las dudas si la racabaca tuya te es fiel o se está comiendo con la que trabaja con él.